La Secretaría de Hacienda señaló que a pesar de los riesgos en el entorno internacional, México se encuentra preparado para enfrentar escenarios adversos. La dependencia aseguró que el país mantiene una posición financiera sólida, con finanzas públicas sanas y niveles manejables y sostenibles de deuda, lo que ha sido reconocido por diversas agencias calificadoras y organismos financieros internacionales. A partir de este lunes, la Secretaría de Educación Pública contará con una unidad de seguimiento de compromisos e instrucciones presidenciales en el sector educativo. Fungirá como una instancia de coordinación, asesoría y apoyo técnico del titular de la dependencia, Emilio Chuaifet. Entre sus objetivos destacan el control, seguimiento, verificación y certificación de los compromisos para mejorar la enseñanza en México. En Guerrero, de acuerdo con la Secretaría de Fomento Turístico de la entidad, hasta este domingo los principales destinos, Acapulco, Ixtapa y Taxco, reportaron una ocupación hotelera de 65% y se prevé que esta cifra se incremente en los próximos días a 95%. En el mundo, en Mallorca, España, la infanta Cristina se sentará por segunda ocasión en el banquillo de los acusados luego de que el juez del caso Noos, José Castro, dictara la apertura del juicio contra 17 personas, entre ellas la hermana del rey Felipe VI. La infanta enfrentaría una pena de hasta cuatro años de cárcel como cooperadora necesaria en el fraude fiscal cometido presuntamente por su marido, Iñaki Urdangarín. Se estima que el proceso se desarrolla a principios del segundo semestre de 2015. Y a los deportes, Cruz Azul sumó un fracaso más al caer en contra del Oakland City en el duelo por el tercer puesto. Los de Oceanía se impusieron 4 a 2 para adjudicarse la medalla de bronce y regresar a los celestes a casa con las manos vacías. Gracias por su atención, le invito a estar atento a nuestros cortes informativos y los noticiarios de México al día. Gracias. 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 Gracias.